Música Yo creo que tenemos pocas oportunidades de ver a Zuluaga y que sigue empezando muchas veces los prejuicios que tenemos sobre su pintura y aquí yo creo que tenemos realmente la oportunidad de descubrir a un Zuluaga que era sobre todo un pintor cosmopolita con sus compañeros de París y que realmente es un pintor más allá de lo que nos imaginamos Hemos traído desde cuadros de Zuluaga que normalmente no se ven en España que están en museos europeos porque los compraron en su momento y luego un autorretrato de Gauguin que nunca había estado en España o cuadros emblemáticos de Picasso como La Celestina precisamente para hacer ese contexto europeo ese contexto del momento que yo creo que es el que donde mejor se puede entender a Zuluaga es que más allá de las chото ¡Gracias! Aquí es el Zuluaga con sus amigos de París, con Gauguin, con Émile Bernard, un Zuluaga que como ellos tiene ese afán de buscar una espiritualidad más verdadera y que él lo va a encontrar en los temas españoles y también su público. Pues un Zuluaga que va a tener un enorme éxito en Europa y que además durante estos años que llega hasta la Gran Guerra Mundial no va a exponer en España. En España no se ven prácticamente las obras de Zuluaga y sin embargo son continuas las exposiciones que tiene tanto en París, en Londres, en Moscú, en Italia. Es realmente un pintor europeo más que un pintor español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!